¿Qué es la operativa de los derechos humanos? Ya habíamos externado nuestra molestia en el sentir que para nosotros tenemos una percepción que violentaba los derechos humanos. Agradezco la postura del señor gobernador y en este caso del secretario general de gobierno que fijaron esa postura. Y ahora con este nuevo mecanismo que implica una coordinación de esfuerzos del gobierno federal, estatal y municipal, claro que la Comisión de Hechos va a estar pendiente para vigilar que estos operativos no violenten los derechos humanos de las personas. ¿Estos operativos sí se pudieran decir que son entonces legales, vamos, no violentan los derechos de los ciudadanos? Estaremos ahí cuidando que no violenten los derechos humanos de los operativos. Hay que ver que hay acciones que son precautorias, preventivas y ahí la coordinación de esfuerzos, aplaudo la coordinación de esfuerzos, pero hay que ver el actuar. Entonces nosotros estaremos en el actuar porque una cuestión es la jurídica y también es la cuestión de la actuación. Y a veces pueden estar respaldados en el marco jurídico, pero en el actuar se alejan de la realidad. Entonces la Comisión tiene que tener presencia, pero yo les pido más que nada a ustedes como medios de comunicación y a la ciudadanía que en caso de que sientan que son vulnerados los derechos humanos por parte de esos operativos, los denuncien y estaremos actuando. Porque no tenemos una presencia permanente, van a ser tres que van a estar operando en un día. Por ser, nosotros no tenemos, la verdad, siendo honesto, no tengo todo el personal para, tengo muy poco personal, pero sí estaremos, si no permanente, estaremos en plazos y buscando, checando, estando ahí. Pero nos activa mucho más, vuelvo a editar, cuando un ciudadano presenta una queja, ahí es la Comisión para actuar.